¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es un regalo de mí para usted Ay, gracias Un color favorito Me gustan los colores pastelitos Claro Por eso me estaba sacando de aquí De este jardín Aquí vamos a ver Después vamos a decir todos los propósitos Para el próximo año Para mí me encontraron aquí con una polla Ahora sí, enfoque aquí La parte interesante del programa Nuevas opciones Que nos trae Roberto Para estas fiestas Aquí nos trae un arrocito con nuez Delicioso Mira, 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 mira Qué rico Un arrocito con nuez Nos trae un cerdo en salsa de pasas y durazno Uy, a mí me imagino que es este de aquí No, no, no Estoy cruzada yo Sí, este de aquí es el de durazno Y un padito en salsa de durazno también No, este es en salsa de tocino Uy, qué rico Sí, porque ahí veo el tocito Aquí está el tocinito Y una ensalada navideña Si vemos, tiene todos los colores Muchos colores Y tiene también Ahora, te enseño cómo preparar Te voy a explicar más o menos cómo preparar el arroz con nuez Para que muchas personas Si no, usted tiene tiempito de hacerlo en casa Muy bien Pero si no, lo puede mandar a preparar de Roberto Por supuesto Eso es más práctico Una llamadita a teléfono Pero igual, Roberto nos trae cómo se prepara Dice, se pica la nuez Se pica la nuez Y se le agrega al arroz una cremita de leche Una vez mezclado, se lo pone a calentar Y al último, usted se le agrega la nuez picadita Ay, y de verdad que le dice, no está mucho la nuez Claro, no se nota mucho la nuez Entonces queda un saborcito muy rico Y ahora cuéntame el cerdito, cómo se hace El chanchito, el chanchito Como dicen, a todo, ¿cómo es? Todo sábado le llega su chanchito No, a todo chancho le llega su sábado Pero había chapulín colorado El chanchito, el pavito y todo A ver, cuéntame, cómo se hace el chanchito Dice que se horna, ¿verdad? Su chanchito, la pierna Usted vaya a hacer Y se lo afiletea Y el jugo, ¿verdad? El juguito que bota lo que es el cerdito Se lo combina con la salsa de pasas y durazno Y se va a servir las pasitas Y el durazno muy finito picado Y queda una salsita Sí Y ahora vamos con el pavito Ahí, el pavito, el pavito Igual, de la misma forma Se lo hornea y se lo filetea ¿Ya? Realmente, el leches está en lo que es la fileteada del pavo Claro, finito para que se sienta más el jugo Salsanito Y el Muy fácil Este es el juguito normal al pavo Por ejemplo, usted va a hacer pollito ¿Qué va a hacer? Sí Pollito Entonces también no puede hacer una salsita Es mucho el pavo Es raro Bueno, entonces también puede hacer una salsita Pero vea, amigos, te lo viendo Usted tiene varias opciones Y la ensalada navideña Usted puede ver Papita, alberguita, pimiento Y le hacemos el color navideño Y también esos choclitos Y también le podemos poner manzanita También puede ser manzanita Son ricos Así que vea Pruebe ¿Y qué es lo que le va a mandar a preparar a Roberto? A parte de los dos pavos O... No, yo creo que sí pavito ¿Por qué no? Sí, es que es rareza A ver Venga, a ver Las dos cositas Sí, yo creo que Yo también le voy a mandar a preparar todo este plato Pero yo creo que los amigos televidentes van a A degustar Y es facilito Y usted se descomplica porque Roberto les envía Y ¿sabe qué? Roberto hasta tiene servicios de meseros también Así que si usted dice ¿Sabe qué? Envíeme Y usted no quiere ni siquiera que servir la cena Vea usted Y no me agito No me estreso Increíble Muy bien Muy bien Bueno, por esta vez El 5 de enero empiezo gimnasio ya Me parece De verdad, de verdad El 5 de enero empecemos gimnasio Ya nos propusimos Esa es nuestra meta, ¿verdad? Oye Es que te cuento ¿Qué? Que van a abrir un gimnasio Es criminal en chiqui A mediados de enero ¿Qué va a estar? Cheverísimo Todo lo que queríamos en un gimnasio Casilleros Duchas Así que tú ya sales Completito En el gimnasio Sales Como nuevo Y ya te vas al trabajo No lo puedo creer Entonces completito Así que amigos A partir del 5 de enero Nosotros ya como que empezamos a hacer dieta Empezamos a hacer dieta Y de ahí el gimnasio está ahí Así que Ustedes no vamos a decir No vamos a decir de quién es Eso va a ser sorpresa Cuando ustedes vean el próximo gimnasio Ustedes se van a caer para atrás Porque va a ser el mejor gimnasio de aquí de mirada Pero yo creo que esto está muy conversado Gracias Chino por el platito que me trajiste Está riquísimo Está riquísimo César Desea un poquito Le guardamos este platito César para usted Sí Sí Este es Infallable la comida de Roberto Oiga Y las bandejitas Entonces tenemos que hacer un canje Para Roberto Tiene que mandarle bandejitas Y Roberto le traiga acá la comida ¿Qué le parece? Está bien ¿Verdad? Yo creo que Para que también Roberto pruebe su sazón Está bien Vamos a terminar empachado Yo creo No pero es que son opciones que siempre Como siempre buenas opciones Excelentes opciones Deliciosas opciones que le presentamos a los televidentes La princesita Ella está feliz Recorriendo todo el set Hola dile Hola Ale sí Ale sí la cámara Hola Hola Ay sí Mira Te invito No Al corte Vamos a ver el segundo bloque Vamos a ver Eso es sorpresa No sabemos nuestro director Qué es lo que vaya a poner en esos bloques Todo es sorpresa Todo es sorpresa Sí Todo no es conflicto Es un recuento de lo que ha sido nuestra temporada De la mano Oye es que de la mano A ver Dime cuéntame Qué anécdota tú tienes En el programa de la mano Antes de que vayan Antes de mandar al bloque ¿De la mano o de multivisión? No Primero de la mano Y después de multivisión De la mano César Como siempre César Inmiscuido en mis asuntos Y en mi vida No, no, mentira Bueno, primero que todo Bueno, yo estoy aquí Gracias a la señora Que se deja aquí Pues ella fue la La que me impulsó A que yo Sea lo que en este momento Puedo ser en su programa De la mano Yo la descubrí Yo la descubrí Es mi manager Mi manager Me descubrió Yo no sé quién me descubrió Pero bueno No sé quién me descubrió No sé quién me descubrió